¡Madre mía! Vamos, chicos, desembucha, por el amor de Dios, que nos tienes en Ascuas. ¿Pero dónde quieren que empiece? Pues por donde sea, pero empieza ya, que nos van a dar las sumas. Es que te da muchísimo hambre. A ver, lo primero era encontrar un lugar donde Ginés se podía ver escondido. Y resulta que María Jesús, tatú, para los amigos, puedes colaborar en un lugar para gente desaudiada. El lugar perfecto donde esconderse Ginés. Correcto. Entonces, haciendo uso de mi labio habitual y de mi encanto fue conseguir que la muchacha me ayudara. Ya sabes lo que me refiero, ¿no? Pero pasa, esa muchacha no es medio monja. Sí, pero es mujer. Y no está hecha de piedra, precisamente. ¡Eso no, perro! ¡Míralo! ¿Cómo conseguiste que la policía se creyera que estuvo otro rato allí, Ginés? Bueno, pues ese fue el siguiente paso. Situar al chofer de la marquesa en el lugar de desahuciados. Pero para ello necesitaba algunas pertenencias de Ginés. ¿Cómo? ¿Dónde? En el único lugar donde podría encontrar algo. Y con la connivencia de la única persona que me la podía dar. Como podrán imaginar, doña Marta colaboró de mil amores y sin rechistar. La mujer estaba tan agradecida que... Pues nada, pues al final sucumbió a mis encantos. Niña que, por favor, fantasías las justas. A ver, ¿quién está contando la historia? ¿Usted o yo? Tú. Él, venga, que sigue. Sigue, por favor, que está muy emocionado. Pues el siguiente paso fue situar las pertenencias de Ginés en el lugar donde se supone que se había escondido. Y después llamé a la policía haciéndome pasar por un vagabundo que vivió por aquí. Sí, míralo. Un testigo que vio a Ginés en el lugar. Correcto. Y en cuestión de minutos se presentó a la policía por allí, se llevaron las pertenencias de Ginés y me tomaron declaración. Fin de la historia. ¿Y tú le mentiste a la policía tan tranquilamente? A ver, que tampoco, yo lo único que le dije fue que sospechaba que el asesino del Marqués pues había estado durmiendo por allí. Que tampoco es una mentira, no es una regla. Y luego, como no me gusta dejar cabos sueltos, pues me aseguro de tener un par de compinches que corroboraría mi historia. ¿Y cómo? Como va a ser Marcelino, como en la de habitual. De mentira. Y efectivamente, llegó la policía y mis compinches pues corroboraron mi versión. Ya, ¿y la policía cuando te tomó declaración no te pidió la documentación para comprobarla ni nada? Sí, 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 pero ¿cuántos vagabundos tienen los papeles en regla? Muy poco Marcelino, así que no existieron demasiado y se fueron. Fin de la historia. Hay que reconocer que tienes un talento especial para determinadas cosas. Yo le dije que podía confiar en mí. Oye, sí, confiábamos en ti, ¿eh? Vamos, es que no teníamos dudas, ¿a que no? Y lo contento que ha dejado todo el mundo en el barrio. A Benigna, a Benito, a mi padre, a mi mujer, a mi hija María. ¿Pero María también estaba en el ajo? Sí, bueno, lo que pasa es que al final, como se lo está valiendo todo, pues hubo que informarla. Yo me hubiera gustado informarla a mí, pero es que era demasiado rey. No pasa nada, que sepas que mi hija ha confiado mucho en ti, ¿eh? ¿La que más? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le dije, tío? Que no hay mujer que se me resista. Ya, ya. ¿Tú qué estás diciendo? Oye, un respeto a mi hija, que te doy con la mano abierta que aprovechas hasta el ruido, ¿eh? No, Marcelino, vamos a ver. Yo le pregunto sobre los encantos de mi sobrino. A ver, si el teléfono está aquí. Ay, hola. A ver, yo. A ver, yo.